Otra Roxanita escucha Vanessa nos dice Necesito saber si me hicieron un trabajo de brujería Porque la verdad estoy muy mal de salud No digan mi nombre porfa, está bien Nací el 13 de mayo del 87 Quiero ver y saber si a Vanessa Le han realizado brujería No digan mi nombre porfa, está bien Hechicería maldad Mandado a realizar o pagado para que se realice sí O no, y llegara tranquila Para que me dan radio ustedes Y después hacen los pobrecitos, mira lo he hecho el pobrecito Usted es un criminal carajo para mentir de esa forma Han mandado a realizar, parece ser que es una relación En el pasado que tú tenías con una persona Que puede ser la causa de una persona Posiblemente ya era comprometida Y sí te han realizado Será un conocido nuestro Este me gusta, escucha Roxan Dice, hola Roxanita mi amor Por favor ayudame Si es que estoy tratando de construir una beca Para irme a hacer un diplomado a Corea Y no sé, no sé si logre conseguirlo Yo sé aquí muy dentro de mí que lo lograré Pero por favor guíame Cualquier cosa Olvídate de este asunto En el pasado tenías la oportunidad No la aprovechaste Las oportunidades se dan solamente una, solamente una vez en la vida No seas mentiroso No digas lo que no es Una vez soñé contigo Que me decías que me iba mal en una modalidad de titulación Que es trabajo exigido de la carrera de derecho de la UNSA Ahora te quiero preguntar si me va a ir bien este año Y si me podré titular, por favor Fecha de nacimiento, el 9 de abril, es Aries Pero por favor Te va a costar esfuerzo Te va a costar esfuerzo Porque tú tienes la mayor disposición Pero te cuesta esfuerzo No sé por qué, pero te cuesta Discúlpeme, con todo respeto Por cretines Excelente, querida Roxanita No sé por qué, pero te cuesta